Atención y ya podés comprar desde Amazon, desde Argentina y con tarifa de envío plana por solo 5 dólares. Sí, así como escuchaste, vivas donde vivas en Argentina, ya podés comprar en Amazon y vas a pagar solamente 5 dólares por el envío. Vivas en Capital, vivas en La Rioja, vivas en La Pampa, vivas a donde vivas. Quédate que te cuento cómo es. Para comprar y para aprovechar este beneficio, obviamente tenés que estar registrado en la página, que es lo primero que deberías hacer. Yo te recomiendo que lo hagas desde la compu, pero lo podés hacer igual desde la aplicación. Te van a pedir, bueno, por supuesto, el nombre, el apellido, la dirección a donde vos querés enviar. Y también te van a pedir frente y dorso de tu DNI, esto por una cuestión aduanera. Ten en cuenta que esto utiliza un courier propio de Amazon. Entonces el paquete, lo que compres, te va a llegar directamente a tu casa y te vas a evitar todo ese trastorno del correo argentino, de la aduana, el trámite, la hora, la cola, que te abran el paquete. Cuando vos haces la compra en Amazon, ya ellos automáticamente te calculan según el producto los impuestos y te van a cobrar todo junto. Una vez que estás registrado, entras a la página, te logueas y vas a tildar a donde dice envío con tarifa plana. Ahí te van a aparecer todos los productos y si haces la prueba, vas a ver, no lo vas a poder creer, la cantidad de productos que hay, electrónica, tecnología, perfumes, ropa, lo que vos quieras. Y los precios, yo estuve haciendo una comprita recién para probar y para poder hacerles después otro video cuando me llegue. La verdad que si comparamos los precios, hay cosas que están a la mitad que en Argentina. Y el envío estaba viendo que esos 5 dólares que te cobran, en el peor de los casos, con un dólar a hoy, con la peor cotización, que es el dólar de tarjeta, que es 1.570 y pico de pesos, te da un envío de casi 7.800 y pico de pesos, 7.900 pesos. Que hoy ni en Mercado Libre, con el envío más barato, lográs ese precio. Pero bueno, para resumir, ¿cómo tenés que comprar en Amazon para que te llegue a Argentina con tarifa plana? Te logueas en la página de Amazon, tildas arriba donde dice tarifa plana. Ahí te van a aparecer todos los productos disponibles, seleccionás los productos. Yo te recomiendo que compres varias cosas, porque 5 dólares te va a salir lo mismo, comprar una cosa, 5 o 20. Comprate varias cosas y ellos dicen que en una semana, 10 días, te estaría llegando el paquete a tu casa. Yo hice una compra para probar, les voy a hacer un video cuando me llegue, así que seguime si es que no lo haces, así lo mirás. Y probalo, mirá los precios, te vas a sorprender, sobre todo por los precios de perfumes, cosas de electrónica, ropa, etc. Espero que este video te sirva, dejame en comentarios si necesitas ayuda con alguna compra o con algo que tenga que ver con este tema. Y nos vemos en el próximo. Saludos. Chau.